¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un programa más de En Defensa del Consumidor. El nuevo gobierno federal ha hablado de la importancia de impulsar la transición energética. En este contexto, desde la organización El Poder del Consumidor, ven que con el impulso a las energías renovables sería posible impulsar también un programa amplio de calentadores solares de agua para las viviendas. ¿Qué falta para ello y cuáles son los retos? De eso hablaremos hoy aquí en Defensa del Consumidor. ¡Acompáñenos! En la nota neta de esta semana retomaremos un artículo publicado en Sin Embargo por Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor. El artículo se titula Coro Mediático vs. Salud Infantil. En él se expone cómo la venta de comida chatarra, específicamente en las escuelas y los lineamientos que recientemente se aprobaron para prohibirla, ya tiene reacciones de parte de corporaciones y aliados. Esto al igual que otras medidas que se han impulsado para enfrentar la epidemia de obesidad y de diabetes. Entre los asuntos que aborda este artículo está el que cada vez que una política es propuesta para enfrentar los mayores problemas de salud pública, aparece un coro de articulistas y de medios que defienden los intereses de las corporaciones, estas corporaciones que son las principales causantes de enfermedades y muertes en el país. Estos articulistas, estos medios reciben los mensajes que deben transmitir de parte de las agencias de relaciones públicas que sirven a estas corporaciones. Recientemente, por ejemplo, dijeron que los lineamientos para sacar la comida chatarra de las escuelas también traerían otros efectos como dejar fuera de las aulas los chilaquiles y otros platillos de comida tradicional. Pero eso no lo contemplan los lineamientos. Una de las características de estas corporaciones es la de sembrar la confusión y generar dudas sobre las políticas públicas que se impulsan, como esta de la prohibición de comida chatarra en las escuelas. Al atacar esta política pública, no dicen, por ejemplo, que de no intervenir ahora, uno de cada dos niños y niñas desarrollará diabetes a lo largo de su vida. Bueno, vamos con sumo interés al tema central de este programa. Soberanía energética, pero con desarrollo sostenible. En esos términos podríamos resumir la política energética que ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, ha hablado de priorizar las empresas públicas como Pemex y la CFE, pero reaccionar al sector hacia las energías renovables. El objetivo que ha planteado es impulsar las energías limpias para que alcancen una participación del 45% en el 2030. Hay que recordar que cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum promovió las energías renovables. Por ejemplo, hasta el 2022, durante su gestión, se instalaron 5.361 calentadores solares en viviendas afectadas por el sismo del 2017. También se desarrolló la planta solar fotovoltaica de la central de Abastos. Ahora, al asumir la presidencia, entre sus 100 compromisos, Claudia Sheinbaum destacó que impulsará la presencia de energías renovables. Dijo que se promoverán los calentadores solares y paneles en techos de viviendas y comercios, además de construir centrales de energía alternativa. Esto entre otras metas. Esta es una oportunidad para apoyar a la población a tener acceso a calentadores solares. Por ejemplo, datos del consumidor muestran que la gran mayoría de los calentadores domésticos de agua son de gas y solo 13 de cada 100 viviendas tienen un calentador solar. Este sistema permite reducir hasta un 80% el consumo de gas, lo que representa un ahorro en el gasto familiar, además de cuidar al medio ambiente. Si se considera este ahorro, la inversión de un calentador solar se recupera en un plazo de 1 a 3 años, según la capacidad del calentador y del consumo de agua. Y luego, calentar agua puede ser gratis para una familia hasta por 20 años. Pero ahora, escuchemos qué es lo que comentó Víctor Alvarado, coordinador de la campaña de movilidad y acción climática en el poder del consumidor, no sólo de los beneficios económicos de instalar un calentador solar de agua en los hogares, sino del impacto positivo en el medio ambiente y cuáles son los retos principales. Muchas gracias, Víctor Alvarado, coordinador de campaña de movilidad y acción climática en el poder del consumidor, por esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a ti y a tu público. En primer lugar, me gustaría preguntarte qué tan necesario es fortalecer la transición energética en México y, pues, por qué es importante impulsar energías renovables. Ya, primero que haga comentarte que hoy por hoy el tema del calentamiento global, cambio climático es algo que ya tenemos muy presente en diferentes latitudes del país y a nivel global. Cada día estos cambios de clima, bueno, pues nos hacen hacer esta gran pregunta de por qué está ocurriendo. Y bueno, en gran medida, uno de los principales anunciadores es el tema de la alta concentración de gases de efecto invernadero, o dióxido de carbono equivalente. En ese sentido, pues, prácticamente todas las actividades que nosotras como personas realizamos, pues, bueno, generan este tipo de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una gran urgencia de mitigar esta generación de gases de efecto invernadero. La gran pregunta que siempre se hace es cómo lo podemos realizar, ¿no? Siempre, de alguna manera, se señala a la industria, se señala a las atribuciones que pudieran implementar el gobierno, pero, bueno, también hay que caer en lo colectivo y en lo que se puede hacer de forma puntual desde las personas. Entonces, en ese sentido, el poder del consumidor ha venido impulsando el tema de los calentadores solares de agua como una acción que puede hacerse de forma puntual, específica, y que no solamente trae un beneficio a nivel este colectivo para mitigar temas ambientales, temas contaminantes, temas de agenda climática, sino que también se traduce en un beneficio económico para las personas, ¿no? Debo de decirte que con la implementación de estos equipos de calentadores solares de agua, bueno, pues, por un lado, logramos mitigar entre un 20 a un 60% la generación de diversos contaminantes. No estamos ahorita en detalles o especificaciones, pero, bueno, se logra reducir y contener la generación tanto de contaminantes como de gases de efecto invernadero. Pero, bueno, también se traduce en un ahorro económico de las personas. Te podría decir que si hiciéramos esta apuesta hacia los calentadores solares de agua, bueno, pues, la inversión que se hace, que anda alrededor de los 6 mil a los 10 mil pesos en promedio, inclusive pueden tener un costo más elevado, pues, bueno, se recupera esa inversión dentro de los primeros tres años, ¿no? Entonces, eso termina siendo significativo cuando estos equipos, bueno, pues, tienen una vida que va de los 15 a los 20 años. Entonces, estamos hablando prácticamente que más del 50% de su vida útil, bueno, se convierte en un ahorro significativo para las familias, pero por el otro lado estamos atendiendo, pues, el tema, de reitero, de la agenda climática, de la transición energética. Ahora, regresando un poco también a tu pregunta, hay que mencionar que a nivel nacional el aprovechamiento de energías renovables en el país es apenas, bueno, no llegamos ni al 3%, estamos como en el 2.75%, ¿no? Y, bueno, lo que sorprende aquí es que, bueno, resulta ser que en los países que tienen, ocupan los primeros lugares, como puede ser el caso de Alemania, este, Turquía y demás, bueno, pues, México tiene una, un potencial de radiación por encima de estos países que prácticamente están, digo, en términos numéricos, estamos en el orden del 5.7, 6.7 de niveles de radiación, pero, bueno, el punto es que tenemos un mejor aprovechamiento, por así decirlo, de radiación solar, sin embargo, no lo estamos potencializando y nuestra matriz energética, reitero, solamente aprovecha ese 2.7%. Entonces, tomando como este punto de partida, hay una gran oportunidad actualmente, y la gran oportunidad es justamente la entrada de estas nuevas administraciones de gobierno, al menos en nueve entidades del país y a nivel federal. ¿Por qué lo subrayamos? Bueno, resulta ser que todos los gobiernos tienen una agenda de trabajo por los próximos seis años, y esta agenda de trabajo o estos lineamientos específicos se especifican de alguna manera en lo que es un programa estatal, bueno, en este caso un programa estatal de desarrollo, un programa de nación, bueno, y si lo llevamos a nivel municipal o en un programa municipal de desarrollo. Pero el punto medular es que es un plan de trabajo a seis años, y si el tema, por ejemplo, de calentadores solares no se menciona, pues bueno, uno como organización civil puede hacer esa incidencia, posicionar el tema, pero bueno, hay que aprovechar que en este momento se está construyendo esta agenda, aunque en el proceso electoral se delinearon algunos aspectos, que debo de decirte que de estas nueve entidades que hoy por hoy recientemente ya se sabe quién es el gobernador electo, porque hay que decirte que de estos nueve solamente cuatro ya tomaron posesión, los otros lo que resta del año lo van a hacer, pero bueno, de estas nueve entidades te puedo decir que solamente el caso de Ciudad de México hace mención de forma específica del abordaje del tema de calentadores solares, es decir, establece que se va a implementar un programa donde amplias viviendas puedan contar con este tipo de equipamientos en beneficio de las familias. Otros estados lo mencionan de forma, pues no directa, sino simplemente se menciona que se estará potencializando el aprovechamiento de energías renovables o amigables con el medio ambiente, o potencializar la energía solar, en términos generales. Lo que hace falta precisamente es delinear justamente acciones concretas que beneficien a los hogares, a las viviendas, sobre todo a las familias, y bueno, que esto sume, y esto sí lo quiero subrayar, se alinee con, sí, con la agenda climática, con la agenda energética, con la agenda ambiental, pero sobre todo también con la agenda de igualdad de género. Algo que desde el poder del consumidor quisiera precisar es que también no es un tema que solamente se centre en el ahorro económico de las familias, sino que también distintas experiencias han subrayado que darle este enfoque de igualdad de género, pues bueno, posiciona y empodera a las mujeres, ¿y de qué manera? Quizás no tanto en el ámbito urbano, pero sí en el ámbito rural, donde, bueno, las mujeres de alguna manera tienen esta actividad de ir a recoger la leña, de calentar el agua, ¿no? Cosa que, bueno, los hombres tienen otro rol del trabajo. Bueno, lo que se ha demostrado con diferentes experiencias es que, bueno, a la entrada de este tipo de equipamientos se traduce en un tiempo que ahora las mujeres pueden aprovechar de forma distinta, darles una autonomía, pero inclusive uno de los grandes pendientes que tienen los temas de calentadores solares, su implementación, su instalación, es el tema de la evaluación, de la asistencia técnica y demás. Bueno, hay distintos programas donde se han empezado a desarrollar ingenieras solares justamente para darle atención específicamente. Y aquí, mira, me gustaría hacer una precisión. Esta campaña nosotros la iniciamos el año pasado y en este proceso de ir posicionando el tema tuvimos la oportunidad de hablar con distintas autoridades, tanto del ámbito estatal como del ámbito federal. ¿Y qué se subrayaba o era una constante? Bueno, nosotros damos el programa, pero el gran pendiente que sí las autoridades reconocían es el tema de la evaluación y el seguimiento. Lo que nos estaban comentando es que no había una garantía de que una vez que se te daba el calentador solar de agua lo colocaras o lo instalaras de forma adecuada. Porque es una cuestión mitad, mitad. Yo como gobierno te doy el calentador solar porque te estoy subsidiando o estoy dándote esta entrega, pero tú tendrías que cubrir el mantenimiento o la instalación. Muchos de los programas a nivel nacional de este orden social tienen esa característica. Bueno, el tema es que en algunas entidades y te quiero resaltar el caso del Estado de México porque ellos sí lo hacen después de los tres meses de haberte dado el calentador solar, van a ver cuál es el seguimiento y bueno, nos comentaban que prácticamente el 50% de los casos o no lo habían instalado o ya lo habían vendido. Pero cuando lo habían instalado, pues resultaba ser que no estaba teniendo esta vida. Obviamente no estamos llegando a los 20 años, o sea, simplemente a los dos años, al año y medio, inclusive a los cinco años, el calentador solar, pues bueno, había dejado de funcionar y nuevamente se volvió a meter otro registro para tener. ¿Cuál es el gran tema? Es que justamente no hay esta cuestión de evaluación, de seguimiento y de soporte técnico que tendrían que tener los calentadores solares para alcanzar esta vida útil que te estoy comentando dentro de 15 y 20 años. Y lo conjuntamos con esta gran oportunidad que hoy por hoy hay distintos programas donde, bueno, se está buscando que las mujeres adopten ahora ese rol, ¿no? Y que eso también se traduzca pues en un ahorro significa, bueno, no tanto un ahorro, sino la entrada de un ingreso a los hogares, pero vía de las mujeres y justamente como alineándose a su autonomía. Pero bueno, esa es una de las grandes bondades en términos generales sobre lo que implica el tema de calentadores solares. Y Víctor, también por esto que nos comentas, yo quisiera preguntar, ¿qué pasa con el anuncio que hace desde la campaña presidencial Claudia Sheinbaum? En sus puntos, en sus compromisos, menciona la intención de maximizar el uso de las energías renovables. Esto implica, ustedes han analizado que hay algún compromiso de promover el uso de estos calentadores en casas, en comercios, o qué es lo que ven en esa cuestión, en ese compromiso. Sí, una oportunidad, déjate, doy un dato y esto llama la atención. A nivel nacional de los 32 estados, solamente tres estados, ¿no? Dentro de sus programas estatales vigentes, por así decirlo, abordan el tema de calentadores solares de agua. O sea, dentro de ellos es Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala. Si bien no establecen lineamientos muy puntuales o programas bien definidos, de hecho, o sea, sí se implementan, si quiero subrayar esa parte, o sea, lo tienen como una métrica. Los otros 32, perdón, los 29 estados restantes, pues simplemente no lo mencionan o no lo abordan. Lo más próximo pudiera ser que se hicieron algunos programas, en lo general atendiendo el tema de aprovechamiento energético, atendiendo la agenda climática y ambiental, ¿no? Pero como tal no se menciona. Entonces, con esta mención de gobierno, pues a nivel nacional, este proyecto de nación de la actual presidenta, pues bueno, surge esta oportunidad para el llamado, para que los demás estados, pues bueno, empiecen a desarrollar diferentes mecanismos, no solamente como un programa social que se entrega en ciertos periodos, en cierto tiempo, es algo que también logramos documentar, ¿no? Y bueno, tienen ahí una serie de observancias significativas, como que se entregan a las mismas familias, como que se entregan cada dos años, dejando de lado esto que te comentaba de la vida útil. Cuando hay muchas regiones que tienen esta gran necesidad, pues bueno, esta mención a nivel, este gobierno, a nivel federal, pues da el punto de partida para establecer lineamientos más específicos de si se tiene que abordar el tema, si se tiene que alinear, reitero, a estas cuatro grandes agendas que te menciono, no solamente como un programa social de te doy y ya luego no sé qué pasa, y bueno, pasan dos años, tres años, este, y te vuelva a dar otro calentador solar. O sea, no tiene que ocurrir de esa manera, o sea, se tienen que establecer lineamientos. Y justo en ese sentido, en ese llamado, el poder del consumidor ha empezado un acercamiento, sí a nivel federal, pero también con estos estados que acaban de entrar al gobierno, justamente para ir haciendo una serie de recomendaciones para la implementación correcta sobre el tema de calentadores solares, en cuanto a su instalación, en cuanto a su aprovechamiento, cómo se pueden alinear con las agendas climáticas, ambientales, de igualdad de género y de desarrollo social, evidentemente. Y adaptarlas entonces a las condiciones de cada estado, ¿no? Porque me comentas, pues hay regiones distintas con otras características que el nivel de seguimiento, pues también cambiaría. Sí, totalmente. Y aquí un poco lo que queremos aprovechar es precisamente que empezamos a abordar este tema desde el año pasado de forma más puntual y específica. Y bueno, derivado de los diálogos que hemos tenido con dependencias que tienen la atribución directa sobre el tema de calentadores. Uno de ellos es la CONUE, que pues precisamente mencionan que hay una estrategia a nivel nacional de implementarlos, pero justamente no había o no existía como un mapeo de estas situaciones que están ocurriendo a la hora de la entrega, a la hora de la implementación y sobre todo, pues estos esquemas de evaluación que quedan de lado. Reitero, desde el poder del consumidor lo que se busca es posicionar este tema, ¿no? De la relevancia y sobreviar la relevancia que tiene en el ahorro, pues de ingresos en las familias, de las personas justamente al, de alguna manera, ver esta inversión en un ahorro en los próximos tres años. Pero reitero, pues también esta parte de alinearse con estas tres grandes agendas que hoy por hoy tienen esta gran necesidad de ser abordadas. Y en estos acercamientos que nos comentas, ¿has visto alguna, han visto voluntad política al menos en los gobiernos estatales para acelerar esa transición energética o cuáles son las limitantes, además de las que nos has comentado, que se han encontrado? Sí, decirte que, digo, ha habido, en términos generales, una baja respuesta, hablando a nivel estatal, bueno, al nivel de los 32 estados, una baja respuesta en cuanto a los señalamientos, a las indicaciones que nosotros hemos señalado, ha iniciado un proceso compartiendo nuestros materiales, evidencia científica, técnica, ¿no? Y también, de alguna manera, pues estrategias para socializar el tema, ¿no? O sea, hacer que las personas hoy por hoy puedan dimensionar que hay una oportunidad de hacerte de un calentador solar. O sea, hay muchas entidades que, literal, o sea, están, tienen todas las facilidades para darte un calentador solar, pero las familias, los hogares, pues tienen este desconocimiento, ¿no? O sea, de repente se cree, se piensa que porque se difunde en redes sociales, ¿no? En canales específicos, pues van a llegar a los públicos, y la realidad es que, pues el público tiene otro consumo de comunicación para enterarse de las cosas. Por ejemplo, ese tipo de situaciones son aspectos que nosotros estamos llevando en el diálogo con las autoridades que, de alguna manera, pues nos han respondido. Entonces, en términos generales, decirte que la participación ha sido baja, ¿no? Sin embargo, pues bueno, quienes nos han atendido, que nos han, o las dependencias que nos han abierto la puerta, bueno, caso de Ciudad de México, pues bueno, al menos esta nueva administración sí ya puntualiza, ¿no? Que buscará desarrollar un programa de mayor potencialización y mayor presencia de estos equipamientos de calentadores solares en los hogares y las viviendas. En términos generales o en términos porcentuales, te podría decirte que de los 32 estados, pues bueno, prácticamente un 30, perdón, un 20%, ¿no? De entidades son las que nos han respondido o se ha abierto a algún tipo de diálogo. Pero ya en el papel, o sea, en algo que pudiera dar un paso significativo, bueno, de 7, estos son los grandes datos, entre comillas. Solamente tres estados en sus programas estatales de gobierno reconocen o abordan el tema, o sea, hay una agenda específica, ¿no? Que son Ciudad de México, Querétaro, Vítela Scala, ¿no? De las nuevas entidades que acaban de, o que en este año van a tomar un cambio en su poder ejecutivo, pues bueno, Ciudad de México es el que se posiciona como gran referente por la especificidad que está mencionando de abordar el tema, ¿no? Aunque también el caso de Guanajuato, hay que subrayar, hace menciones de formas indirectas de la promoción del aprovechamiento de energía solar con distintos equipamentos que se pudieran implementar en los hogares. No subraya calentador de sol específicamente. Y bueno, también lo menciona el caso de Jalisco. Las demás entidades no hacen una mención específica, solamente asumen un compromiso de atender la agenda climática, pero bueno, ahí es la oportunidad que vemos para posicionar nuestros grandes puntos, ¿no? Es apostar a los calentadores solares de agua, ¿no? Como un mecanismo que se traduzca en ahorros significativos para las familias, ¿no? Decirte que lo que he venido mencionando desde hace rato, ¿no? O sea, la inversión se recupera prácticamente en los primeros tres años, ¿no? Por otro lado, decirte que, pues bueno, posicionar el tema de la agenda de igualdad de género, que no quede nada más como un programa social, y es algo que, pues, ahorita en este momento estamos haciendo una labor de difusión y acercamiento con estas autoridades, pero bueno, darte una cifra de quienes nos han atendido, pues bueno, todavía es algo un tanto adelantado. Y, Yamín, quisiera preguntar, Yamín, nos comentabas que el Estado de México sí ha implementado algunos programas. ¿Ese es el ejemplo a nivel estatal de gobierno que sí se ha comprometido, que ha puesto en práctica ciertos programas, o cuál podemos tomar de referencia para plantear que sí hay casos donde se está trabajando, ¿no? en transitar a estos calentadores solares. Ya, no, a ver, hay una precisión, y qué bueno que lo mencionas, es oportuno precisarlo y mencionarlo. A nivel nacional, prácticamente, teníamos un registro el año pasado de 28 entidades, o 28 estados, que habían hecho esta labor de asignar o entregar algún tipo de calentador solar de agua, en las viviendas y en los hogares. Es una práctica que practican, bueno, que existe a nivel nacional, ¿no? Ocurre. Lo que hemos detectado es que está muy vinculado a un programa, a programas sociales que se alinean de repente a muchos momentos políticos, ¿no? Es cuando se empiezan a entregar este tipo de programas, y bueno, más allá de eso, el tema, o la mala praxis, es que no se entregan bajo mecanismos de evaluación y seguimiento, o sea, evaluar un programa, ¿no? O sea, de repente la métrica para las entidades, y eso es una mala práctica, es entregamos 100 calentadores solares de agua en tal municipio, ¿no? Sin embargo, la mala práctica es que, ok, de esos que entregaste, cuántos realmente se han implementado, cuántos realmente ahorita están funcionando, cuántos de estos, por alguna razón, se tuvieron que vender, lo que tú quieras, y ese tipo de situaciones como tal, las autoridades no lo están implementando, y es una de las observaciones que hemos dejado de manifiesto, al menos con las autoridades que nos han dado un espacio de diálogo para abordar este tema, o sea, que nos compartan cuál ha sido su experiencia, y es cierto que al menos el caso del Estado de México, o sea, desde su institución, la dependencia que lleva el tema de viviendas y el tema de calentadores solares de agua, pues bueno, o sea, nos llamó la atención de este proceso, ¿no?, de que van después de los tres meses y de alguna manera registran, o sea, cuál es la situación, ¿no? Al final, pues ya se entregó, ¿no?, pero esa sí te podría decir que en términos generales es una práctica buena, o sea, más allá de que si lo hace el Estado de México, ¿no?, la verdad es que quizás esto estuviera ocurriendo en otras entidades, pero lo desconocemos porque precisamente, pues bueno, no se ha dado esta apertura al diálogo por parte de las autoridades de otras entidades. Gracias. Gracias, Victoria. Y por último, de mi parte, me gustaría preguntarte cómo, qué podemos hacer como consumidores, como consumidoras, sabiendo que, pues sí, hay una responsabilidad muy, muy importante desde el gobierno, ¿no?, para empezar a implementar estos programas, pero a nosotras, a nosotros, ¿qué nos toca, no?, para informarnos, para impulsar a lo mejor el uso de estas energías, ¿qué nos podrían decir desde el poder del consumidor? Sí, gracias, digo, algo que, un poco la labor que hace, bueno, de varias cosas que realiza el poder del consumidor, es si esta continua exigencia de los derechos hacia los consumidores, sin embargo, también algo que buscamos es la responsabilidad, es que las personas estén informadas. Entonces, bajo ese lineamiento, decirte que hoy por hoy existe bastante información que aborda el tema de los calentadores solares, incluso, bueno, pues pueden visitar la página del poder del consumidor, donde contamos con una hoja informativa, que al final termina siendo una guía general, muy puntual y muy específica de cómo se ha tratado el tema, ¿no?, con algunas recomendaciones, si bien van dirigidas una parte a las autoridades de gobierno, bueno, también hay especificaciones para los consumidores. Entonces, en ese sentido decirte que, bueno, el tema de calentadores solares, bueno, se tiene que alinear, pues, no solamente a la instalación, sino precisamente, yo decirte que las personas tendrán que estar, se tienen que informar, ¿no?, de cómo tiene que ser instalación, justamente para potencializar esta vida útil de los calentadores solares, y no se genere un falso paradigma de que el calentador solar solamente me duró un año, tres años, ¿no?, cuando la realidad es que viene, este, colocados, digo, aquí podríamos entrar en cuestiones, sí, de repente, estrictamente técnicas, pero, bueno, un calentador solar de agua para su mayor potencialización tiene que alinearse a la irradiación solar y demás. Entonces, el tipo de especificaciones, pues, bueno, tienen que tener como un punto de partida estar informados desde el poder del consumidor. Bueno, hacemos ahí como algunas orientaciones en esta hoja informativa de cómo tener esta información. Te puedo decir que, en términos generales, estar informados sobre el tema y, más allá de adquirir un calentador solar, pues, justamente, ver cuáles son sus atributos, hacer un proceso de selección. En el mercado hay una gran infinidad de opciones. Justamente te puedo decir que, pues, va a depender en gran medida, pues, bueno, cuántas personas en el hogar somos. Y ahí varía mucho qué tipo de calentador solar elegimos. Ese tipo de prácticas, de alguna manera, las tenemos documentadas en nuestra hoja informativa. Muchas gracias, Víctor Alvarado, coordinador de la campaña de movilidad y acción climática en el poder del consumidor, por esa entrevista. Gracias. Un saludo a tu público. Ahora les comparto una serie de consejos que nos dan desde el poder del consumidor para empezar a familiarizarnos con los calentadores solares de agua. El primero es invitarles a que averigüen e investiguen cuánto cuesta un calentador solar con una capacidad adecuada al número de personas que viven con ustedes. El segundo, invitarles también a hacer cuentas de en cuánto tiempo recuperarían su inversión, considerando lo que pagan cada mes en gas. El tercero es una invitación a no olvidar que con el uso de un calentador solar de agua podrían ahorrar hasta el 80% en el consumo de gas. El cuarto, una invitación a que investiguen si en el estado en donde viven existen programas de calentadores solares como los que ofrece, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar en la Ciudad de México, en Puebla y en Tlaxcala. Ahí pueden encontrar cuáles son los requisitos para ser beneficiarios. Ya estamos llegando al final de este programa. Cuéntenos ustedes en los comentarios si utilizan este tipo de energía en sus hogares, si han pensado en hacerlo o qué dudas tienen para animarse a instalar, a buscar ayuda para instalar uno de estos calentadores. Los leemos siempre con mucha atención en los comentarios y les recuerdo el dato y la información que nos comparten desde El Poder del Consumidor. Los calentadores solares de agua pueden ser unos grandes aliados en esta transición energética. No solo nos ofrecen beneficios económicos, también beneficios ambientales. Nos vemos como cada martes aquí en Defensa del Consumidor, un programa que es posible gracias a la coordinación desde El Poder del Consumidor de Karen Castillo, Denise Rojas y el guión lo elabora Guillermo Bermúdez. Ya lo saben, nos vemos por Estudio B aquí en Defensa del Consumidor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!